¡Viva Nariño! El Carnaval de Negros y Blancos es un gran acontecimiento cultural y social que se celebra anualmente en San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño, República de Colombia, desde el 28 de diciembre hasta el 7 de enero. Es una manifestación mestiza cuyo origen se remonta a las tradiciones indígenas, andinas e hispánicas y que se ha extendido a casi todos los municipios del altiplano nariñense, al pie de Monte Amazónico y la región sur del departamento del Cauca, para enriquecerse a su vez con los aspectos culturales propios de estas regiones. El Carnaval es un patrimonio que se nutre de múltiples manifestaciones, rituales, simbólicas, artísticas y sociales que se expresan a través del arte efímero y el juego, propiciando un periodo festivo para que los actores de diversos grupos humanos, estratos y sectores sociales participen singular, familiar y masivamente del ciclo ritual. El arte efímero es una expresión diseñada desde y para el momento de la fiesta, que configura una estética singular, construida históricamente con un sentido ético y social. Los artistas y cultores respetan y fortalecen esta tradición, pero siempre con la posibilidad de reinventarlo culturalmente. Es en los espacios familiares donde se crea y construyen los disfraces individuales, las comparsas, las carrozas no motorizadas y las carrozas. La casa deja de ser ese sencillo espacio habitual, doméstico e íntimo para convertirse en un taller colectivo que durante tres o cuatro meses aloja a personas de todas las edades, quienes se convierten en aprendices del saber hacer del arte carnavalesco por medio de la práctica. Desde la creación artística se teje la convivencia comunitaria y fortalecen los lazos sociales. Los familiares, amigos y vecinos poco a poco se convierten en una nueva familia donde cada uno cumple con una función diferente. El diseño, la construcción de las estructuras, el modelado en barro, la talla en poliestireno, la preparación del pegante, el empapelado de las figuras, la aplicación de las pinturas y esmaltes, la elaboración de los vestidos y el montaje de toda la composición, tardadías y noches enteras de arduo trabajo y la aplicación de un conjunto de conocimientos y destrezas que se han legado de generación en generación. ¡Y nos fuimos de pieza! En el contexto de carnaval se vive un ambiente festivo. Se baila, se canta, se ríe, se bebe y se come. Pero es el juego la manifestación que le otorga el valor excepcional y único al carnaval de negros y blancos. El juego permite la interacción y el disfrute social, fortalece los lazos de amistad, fraternidad y hermandad. La cultura nace y se forja en forma de juego y es así como las comunidades expresan su visión de la vida y su concepto del mundo. El juego es primordial para la dinámica individual y social, pues jugar es el reencuentro consigo mismo y con el otro. El pastuso juega carnavales y desde el juego construye su identidad y el sentido de ciudad. Para niños, jóvenes y adultos, es un espacio de recreación y lúdica que revitaliza la cotidianidad hasta ahora rígida y seria. El juego con el agua, el cosmético negro, el talco y la espuma hacen del carnaval una manifestación fundamental para la vida social de los habitantes de este territorio. Durante los días de carnaval, el arte efímero y el juego tienen diversas formas. El 28 de diciembre, el juego del agua. El 31, el día de los años viejos. El 2 de enero, el desfile de las colonias. El 3, los desfiles del carnavalito y el canto a la tierra. El 4, el desfile de la familia castañeda o de la tradición. El 5 de enero, el día de negros. Y el 6, día de blancos, el desfile magno. Estos acontecimientos, sobre todo los colectivos como los desfiles, no podrían cobrar vida y significado sin la participación de un amplio sector poblacional que materializa los actos multitudinarios y visibles del carnaval. Distintos actores sociales, rurales y urbanos, familias enteras, grupos de amigos, agremiaciones de artistas y cultores, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas, participan y apoyan la realización de los actos constitutivos del carnaval de negros y blancos. Esta manifestación festiva, celebrativa, de convivencia y diálogo, ha perdurado en el tiempo gracias a la transmisión del sentido social que le es otorgado por sus habitantes como un patrimonio histórico y cultural. El carnaval es un espacio diverso e intercultural donde el respeto y el reconocimiento por el otro se traducen en todas las secciones de sus participantes, siendo una forma concreta de vida, una forma primordial y determinante de la existencia que se sitúa entre esta y el arte, obedeciendo los principios del juego y la creatividad, siendo un gran escenario de expresión social en donde se entrecruzan diferentes formas de lenguaje. La palabra, la música, el rostro, la risa, el lenguaje corporal, la escultura, las máscaras y los disfraces que se ofrecen como formas expresivas, siempre dirigiéndose hacia el otro, renovando el valor de la vida y proponiendo nuevamente la construcción de un imaginario de futuro quebrantado en la población que vive acechada por el conflicto social colombiano. Por las condiciones sociales, económicas y políticas que han rodeado el carnaval en la última década, varios organismos locales y nacionales se organizaron para realizar varias acciones conducentes a salvaguardar este patrimonio. La Declaratoria del Patrimonio de la Nación por parte del Senado de Colombia mediante la Ley 706 del 26 de noviembre de 2001, la construcción de la Plaza de Carnaval y la creación de la Corporación de Carnaval de Negros y Blancos en el 2005 y la Declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación en el 2007 por parte del Ministerio de Cultura de Colombia. Corpo Carnaval formuló un plan de manejo cuyos propósitos son El fortalecimiento de los procesos creativos y productivos de los artistas y cultores a través de la formación de escuelas que abarcan actividades de educación formal, como la Cátedra Carnaval, y no formal como los talleres de la Milagrosa. El fomento de la investigación, conservación y preservación del carnaval. El fortalecimiento individual y social de los artistas y cultores del carnaval por medio de la promoción y fortalecimiento de las distintas asociaciones y la promoción y difusión del acervo cultural y artístico en el ámbito regional, nacional e internacional. Todos estos esfuerzos son testimonios de que existe un profundo compromiso de las comunidades concernidas para valorar, preservar, perdurar y proyectar el carnaval de negros y blancos como ejemplo de convivencia, creatividad y patrimonio de vida. Yo soy de todas partes, todas ellas muy bellas, de pueblos y ciudades que el mismo Dios las creó. La Virgen de las Lajas siempre me está cuidando, aunque andé caminando por senderos que no son. Pongo en cuenta con las manos, hablo de mis volcanes y del barris de pasto porque yo amo mi región. Soy de Nariño, soy nariñense, soy buena gente, como no hay dos. Soy de Nariño, soy nariñense, soy parrandero y soy muy gozón, muy gozón. Soy de Nariño, soy muy gozón, muy gozón. Soy de Nariño, soy muy gozón, muy gozón. Soy de Nariño, soy muy gozón. Gracias por ver el video.